Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Nos hemos encontrado con un gran amigo, un coterráneo, un apuleño como este servidor. Y qué bueno, verdad que para mí es una alegría, Gustavo. Es alcalde de Apulo, un gran profesional, un abogado de los pocos profesionales buenos que salen y que sacan la representatividad por Cundinamarca. No sólo por mi municipio, sino por todo el departamento. Gustavo García, bienvenido a los micrófonos de Valores Cristianos. Gonzalo, gracias. De verdad que me alegra saludarlo. Hacía mucho rato no tenía la oportunidad de verlo con su periódico y con su medio de comunicación Valores Cristianos que de verdad lo conocemos desde hace muchos años, que hace aportes muy importantes en materia de contar y llevar a los rincones del departamento todas estas actividades que venimos haciendo y que realizamos desde el territorio. Muchas gracias, Gonzalo. Hombre, Gustavo, me encuentro con una grata sorpresa y cómo me agrada, cómo me agrada que esté prestando nuevamente su nombre y he visto en el municipio de Cundinamarca que anhelan tenerlo a usted nuevamente como alcalde. ¿Cómo ve ese proyecto de los apuleños que quieren nuevamente candidatizarlo? Yo creo que eso hace parte de recoger los frutos de lo que se ha construido. Tuvimos la oportunidad de hacer el proceso en la alcaldía 2016-2019 y desde ese momento empezamos a marcar un derrotero frente a lo que era el desarrollo del municipio, frente a lo que fue en materia de construir una mejor seguridad y mayor tranquilidad para los habitantes, frente a proyectar el municipio con respecto a nuestros vecinos, sanapoyma y tocaima y bueno, logramos en cuatro años, creo que con la ayuda del gobernador en la época, con la ayuda de nuestros diputados y nuestros representantes, logramos articular un buen plan de desarrollo, logramos ejecutar un buen plan de desarrollo, pero sobre todo logramos convencer a la gente que cuando se trabaja en equipo y cuando se tiene la misma finalidad, estos son los resultados y hoy la gente, debo decirlo con demasiado orgullo, mucha de la gente me ha pedido y me está pidiendo que regrese a la alcaldía nuevamente. Yo recuerdo que una de las cosas que me agrada mucho es que una de las problemáticas que tiene Apulo es el río que amenaza a este municipio, sin embargo, usted se puso la camiseta, logró el respaldo de la CAR y abrió, eso se llama que canalización, un dragado, un dragado y le dio mucha seguridad al pueblo de Apulo. O sea, una gran inversión que se hizo a través de la CAR, de la dirección de la CAR, en todo lo que es la cuenca alta y la cuenca media del río hasta llegar al municipio de Apulo. Se logró que se dragaran desde Apulo hacia San Joaquín, todo el sector del río que venía presentando muchos problemas cada que aumentaba el caudal y se desbordaba e inundaba extensiones de tierra, causaba muchos daños a los campesinos. Hoy hemos visto con gran satisfacción que todo ese trabajo que se realizó en la época del año 2018 con la CAR, hoy los frutos es que el río crece y ni se nota que ha crecido el río. Entonces, esos son los trabajos muy importantes que se hacen. Oye, Gustavo, y otra cosa que me llama la atención, que usted lo conoce, conoce el pueblo, vivimos allá, nacimos allá, estudiamos allá. Esa problemática que Tocaima tiene un turismo fuerte, Anapoima tiene un turismo fuerte y nosotros estamos ahí en la mitad y nada. En cambio usted ha dicho, vamos a recuperar el turismo en Apulo. Hemos mejorado en cuanto a infraestructura, porque parte de lo que hace el turismo no es solamente vender el clima ni una piscina, es garantizarle al turista y al inversionista que el municipio tenga algunas condiciones mínimas para la inversión. Y esas condiciones mínimas son tener unos muy buenos servicios públicos, que hoy estamos viendo resultados de la administración nuestra. Es decir, se está ejecutando el plan Maestro Agustí de Cartagena, que fue presentado en mi administración, que fue aprobado en mi administración y que los recursos se consiguieron también desde esa administración. Y hoy se están ejecutando. Y hemos visto cómo se mejoró la infraestructura vial. Arreglamos las vías. Arreglamos lo que era la carrera del municipio, que era la Avenida Colombia. Avenida Colombia. Se mejoraron algunas zonas de recreación, los parques. Se garantizó el tema de la seguridad, que hoy nos preocupa muchísimo. Sí, señor. O sea, hoy estamos viviendo una situación de inseguridad muy grande en el municipio, por la presencia de actores extraños y ajenos que han hecho que hoy la comunidad purina esté con temor, con miedo y con mucha preocupación. En este momento, la Dirección de Orden Público del Departamento está, en cabeza del doctor Gairo López, haciendo presencia en el municipio una solicitud que le di ayer, a raíz de los últimos hechos, donde inclusive me vi involucrado porque se metieron a la finca, me hurtaron los elementos, trataron de meterse en mi casa. Anoche amarraron a una familia en el sector de Huacaná, en las calles del municipio. Hoy en día, los muchachos se dan bala, se dan cuchillos, digamos, se perdió lo más valioso que tenía el municipio, que era la tranquilidad y la seguridad. Y eso es lo que pretendemos recuperar para los turistas, para los apuleños y para todos los que nos visitan. Bueno, esos primeros cuatro años, Gustavo, le sirvieron a usted para adquirir experiencia. Ya pagó la primiparada, ¿cierto? Ahora viene el proyecto de los cuatro años como candidato al alcalde. Cinco puntos, cinco puntos que necesita Apule. Uno, de los más importantes, retomar el tema de la seguridad. Seguridad. Hay que garantizarle a los apuleños y a los turistas que puedan llegar al municipio con absoluta seguridad y tranquilidad. Dos, un esfuerzo muy grande en materia de la infraestructura, lo que son las vías internas del municipio que tenemos que mejorar. Tres, el fortalecimiento de la educación. Si nosotros logramos fortalecer la educación, seguramente nuestros niños, niñas y adolescentes hoy no se verán inmersos en situaciones de consumo de sustancias de estupefacientes ni tendrán que ingresar al sistema responsable de apenas para adolescentes porque cometan errores. Cuatro, la salud. Estamos sufriendo y padeciendo porque estamos dependiendo. Somos un apéndice del hospital de Tocaima y realmente hemos visto cómo los politiqueros han acabado con los recursos del hospital. Cómo la salud se ha deteriorado. Cómo se mueren nuestros paisanos, nuestros niños en el hospital sin una atención pronta y urgente. Yo creo que es importante que vayamos pensando, como lo está haciendo Ana Pueyma, en la construcción de un hospital local de nivel 1. Y cinco, el tema del deporte. Fortalecer los sesionarios deportivos, la recreación del deporte y meterle muy duro. Hay muchas cosas. Usted inauguró el estadio con el presidente Santos. Hombre, claro. Hicimos un encuentro muy bonito allá. Bueno, un gol que le quiero meter. Oficina de Asuntos Religiosos. Sí, claro. De hecho que hoy en día, hoy en día, la constitución permite la inclusión tanto de la... Hay presupuesto y de todo, lo tiene toda la mano para hacerlo. Así como hay para las mujeres, para los indígenas, también hay para los que profesan una religión distinta a la religión católica. Claro que bienvenidos todos los actores. Este es Gustavo García, candidato a la alcaldía de Apulo, Mi Pueblo, y esto es...